Mi vida mía. ¿A quién que le debe? Hola. ¿Y usted, Bessie? Gracias, yo no le debo a nadie. Es que le estaba poniendo a la Navidad. ¿A Navidad? ¿Y esa es la Navidad? Claro, esa es la Navidad mía, porque tú estabas ya. Pero no me lo quite. No me lo quite. Yo que dure rato para ponerlo y tú lo vienes a quitar. Dios mío, padre mía, mía. No me de tope, no me de tope, que se me daña después. No le dio para comprar uno más grande, porque con eso la Navidad ni llega. No, ese para mí tiene un gran significado, ese está bien ahí. También. ¿Un gran significado? Sí. Para mí, sí. Gracias a Dios. Está tan bueno, estoy en una foto, se lo voy a enseñar a los muchachos. Sí, gracias a Dios, está bonito, ¿verdad? ¿No está bonito? Está... bonitico. Me voy, me voy, me voy. Bye. La muchacha no va a cambiar, Dios mío. Ay, Dios, padre. Yo todo te lo debo a ti, padre. El árbolito ahí, el árbol bonito ahí. Ahí te cae me trae para acá adentro. Ay, esa muchacha así está, mira un árbolito así. Dice que la Navidad. Jorge es que inventa. Vendiendo plata, no te notas viendo. Te voy a enseñar algo que te va a dar mucha risa. Como yo acabo corriendo, me diría ya. ¿Qué pasó? ¿Cumpleaños, Fefita la Grande? ¿Tú has visto? ¿De qué tamaño te has visto el árbolito? ¿Qué son? ¿El árbolito? Ajá. Bueno, como así yo he visto. Así, más o menos. Te voy a enseñar un árbolito que tú nunca has visto. Mira, 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 mira. Así. Está relajando. Pero de... De un muñequito, ¿verdad? Bueno, tú sabrás. ¿Y de dónde tú lo viste? ¿En las redes? ¿Cómo en las redes? Déjame ver, déjame ver. Tú ni te voy a imaginar en la casa de quién que yo viste. ¿En la casa de quién? ¿En la casa de Mendoza? En la casa de Amba. Ay, mira. Estaba ella cantando de que... Pero mira qué bonito se ve. Se ve como coquetito, se ve chulo. ¿En serio? Sí. Oiga. ¿Y qué tú lo encuentras de malo a ese bolito? Una cosa así. Pero Santa Claus no va a llegar a esta casa. No, porque eso no es nada. Eso no es nada. Tú estás criticando eso. ¿Y esa es la gris que tú traes? Obvio. Fé, nada, yo te voy a decir algo. Eso... Eso es malo. Builarse de la gente, porque tú no sabes cómo vive cada quien. Tú, atenta, porque tienes esa casa grandota ya. Y que tu mamá es de Nueva York. Y que tu papá se sacó la loto. Tú quieres estar ahí de todas las cosas. Pero yo te voy a decir algo. O antes de tu mamá viajar y tu papá... Usted lo que comía era arroz vacío. Ay, sí. Tú tienes que estar trayendo cosas de pasado. Eso era para que te riera. ¿Riera? Eso está mal por ti. ¿Era para que usted se riera? Presumida, vieja. Está en juego. A mí es que me importa lo que diga Jorge. Mira acá. ¡Cá! Hola. ¿Qué es lo que? Oye, oye, oye. Tú no sabes. Tú y estás feliz. Yo nunca te había visto así, ¿no? ¿Qué pasó? Llego así la misma pregunta que le hice a Jorge. Como lo encontré para allá arriba. Pero no me gustó la respuesta de ahí. Pero te lo voy a decir a ti. ¿Cuál es la pregunta? Oye. Los árboles, ¿de qué tamaño son? Hay árbol que son más o menos así. Hay unos que son así. Y hay otros que son más grandes. Sí, una vaina grandota. ¿Por qué? ¿Por qué la pregunta? Oye, yo vi un árbol y tú mira. Sí. ¿Y dónde tuviste eso? ¿En la película? Porque eso además sucede en película. Ojalá quisiera yo que fuera en una película. Pero yo hasta una foto te voy a enseñar. Que hasta eso yo le tiré una foto. Porque yo me quedé. ¿Por un árbol así va a llegar a Navidad? ¿Y ese? ¿Y qué vayas de eso? Ay, Dios mío. ¿Qué pobreza hay ahí? En la casa de Amba. Ay, Dios mío. Y estaba ella. Mira, como que eso era un trofeo. Mira. ¿Y ves que yo? ¿Cómo? Yo escuché que ella dice que se entra a la iglesia ahora. Ay, sí. Cantando ella. Pero ahora le está yendo hasta mamá. Mira, tú no eres fácil oíste. Bueno. Deja tu baile. Esa parece una miniserie. Una baile así. ¿Quiere lo subió a las redes? ¿Pudiera así subir eso? ¿Te lo mando? Yo lo voy a mandar después en WhatsApp. Para que tú también lo subes. A un grupo que tengo. 200 gente en WhatsApp. Para que vea que no. Navidad y con árbolito chiquito. Oiga. Eso no se siente. Santa Claus. Santa Claus iba a llegar a su casa. El trineo se le va a pichar. Hablamos, loquen. Bye. Cuídate, me. Ya tú sabes. Greña, dime. ¿Qué es lo que tú haces ahí? Estoy tomando una almendra. Para que la abuela me haga con todo. ¿Sabes qué fue? Baja, baja. Que te voy a enseñar una vaina. Mira. Pero yo voy ahora. Si es para chismes. Ay, ay, ya. Tú te vas a morir de la risa. ¿Qué es lo que? Primero, primero. Primero que todo. Una pregunta. ¿De qué tamaño son los arbolitos? Ellos hay mucho tamaño. Hay como así. Hay así. Hay así. De todas las maneras. ¿Qué es lo que tú me tienes? Te voy a enseñar el arbolito más grande que tú vas a ver. Dime. ¿Estás preparado para verlo? ¿Qué es lo que? No. Yo llágen por ahí. ¿Realmente la persona? Ya mí me muñe muy. No. ¿ freakin eso? No, ya en español, porqueery se van a llame. A ver, no, no. Tiene de orden, ¿verdad? A ver, no. ¿Y quién deja bastante? Si, ¿qué quieres te? ¿那 tú me tienes ahora adelante? nada más y nada menos que la casa de ambas y me dijo que ahora es ya cristiana la grita de la secreta bueno no sabemos pero ya cristiana ahora como lo ves está bien se compra eso yo no sé a santa le van a fallar y lo trineo en esta puerta se me olvida de esa casa yo tiré el chisme para acá ámbar dime Jorge a favor mi hija que paso Jorge mira sabes no es que me gustan los chismes ni nada pero yo cuando yo soy una persona que cuando veo algo que no me gusta y más con gente que son de uno yo trato mejor de ponerlo ahí tanto lo que está pasando mira a ver mira cómo anda esa imagen en las redes mira cuántos likes tiene eso Dios mío y mira cómo dice ahí ambas arbolitos eso y por qué eso Doña Fernanda subiéndose en todos los lados entonces aparte de eso la veo allí curándose ella vino aquí y me builó y de todo por el arbolito pero ella no sabe el significado de eso yo fuera tú y le jalo la atención y dónde ella está ven conmigo ven me abriré la puerta cierre ahí ven me deja eso junto aquí nadie se va a meter vamos ay dios esa muchacha dios mío que nada nunca cambia mira la grande está se lo veo que pasa el time ah por comprarte un carro nuevo wow un Mercedes ay te prueben cómico cuando te conviene nada más díganme y ustedes mirala ahí por qué tú hiciste eso que difundiste eso así que yo difundí lo del arbolito tu pequeño arbolito si el pequeño arbolito si el pequeño arbolito tu sabes el significado que tiene eso para mi y no tanto eso que le puso alba arbolito burlándose porque es para eso que ella se vive nada más pero que te voy a decir te digo el significado que tiene que tu no tenias dinero para comprar uno grande tu crees ese arbolito me lo dejó mi mamá a mi antes de ella partir y eso tiene un significado bien lindo y bien grande para mi que tu no lo veas así es una cosa que yo no pude comprar uno grande como el tuyo es otra cosa pero yo con ese me siento bien tu crees que tu va bien lo que tu hiciste eh ay pero tampoco un sentimiento y una cosa como excusame pero no fui yo tampoco que mandé a tu mamá para otro lado discúlpame si eso suena muy contigo no se puede feinar y yo me voy que te perdones Dios mi niña Dios te bendiga amén espero que Dios me limpie el alma como te la limpio a ti le pido perdón si bueno creo que lo mejor es pedirle perdón porque esta boquita mía picante ámbar oye vecina vecina dime Fernanda viniste a humillarme de nuevo no lo pensé mejor y te voy a pedir disculpas porque fui muy contigo y en verdad no debí de burlarme así de ti ni de tu arbolito cada quien tiene lo que puede tener claro cada cosa tiene un sentimiento valoroso para el otro quizá uno no lo sepa porque el corazón de la llama solo lo conoce el cuchillo pero está bien yo agradezco el que te haya dado cuenta de las cosas yo voy a borrar las fotos y le voy a decir a los muchachos que dejen de difundirlas y dejen de reírse por eso todo está bien gracias bye bye